Varias iniciativas pretende implementar la administración municipal para mejorar la seguridad en el municipio. El alcalde Andrés Mauricio Perdomo dijo que con los recursos del Fondo de Seguridad se fortalecerá el alumbrado público. La importancia de contar con un sistema de alumbrado público que garantice luz en las noches. El alumbrado público es seguridad, es orden y también es un apoyo para la policía, para la fuerza policial en todos estos procesos de brindar la seguridad. El mandatario manifestó que ya se comenzó a realizar el mantenimiento del alumbrado en puntos críticos de Florencia. Este año nosotros hemos iniciado con algo tradicional, por mencionarlo así, y es el mantenimiento rutinario que el sistema de alumbrado tiene que tener. Sin embargo, nuestra idea es que a finales de este año o en el segundo semestre tomemos una decisión definitiva en relación con el sistema de alumbrado público. Toda una reconversión tecnológica de acuerdo a las últimas tendencias, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional. Esa reconversión tecnológica nos va a garantizar tener cobertura total del 100% del sistema de alumbrado público y con una economía o con una efectividad mucho mayor de la que hoy en día tenemos. Con relación a los caimóviles, el mandatario explicó que primero se tiene que hacer la gestión ante el Gobierno Nacional. Sí he manifestado que tenemos que revisar las zonas estratégicas o las zonas donde se apoyarían estos caimóviles, caso puntual de la ciudadela y la parte alta de la comuna oriental. Sin embargo, creo que es una idea prematura que se está madurando para viabilizarlo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista financiero, porque cualquier inversión de estas requiere toda una gestión ante el Gobierno Nacional. La prioridad para fortalecer la seguridad en la ciudad se va a centrar en el mantenimiento del alumbrado público y en las cámaras de seguridad.